¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Mi nombre es Edilberto Mejía Díaz nuevamente con un tutorial aquí en su canal de YouTube invitarte a que te suscribas y active la campanita lo que vamos a aprender hoy es cómo insertar una tabla y al mismo tiempo cómo eliminar esa tabla en Excel presta atención seleccionamos el rango nos vamos a insertar elegimos tabla mi tabla ya tiene encabezados así que activo la tabla tiene encabezados aceptar se ha modificado podemos elegir los diferentes valores podemos elegir los diferentes formatos ya está o también puedes tener tus datos con el encabezado y el contenido seleccionas presionas control T y te va a salir para que puedas insertar una tabla tiene encabezados aceptar y ya tiene la tabla ahora cómo eliminamos esta tabla se muestra que es una tabla porque nos sale estos filtros está seleccionado como tal aquí en esta parte para eliminar esta tabla simplemente hacemos clic derecho nos vamos a tabla convertir en rango convertir sí y como puedes ver se ha eliminado la tabla entonces en este caso para eliminar también esta tabla clic derecho tabla convertir en rango desea convertir a un rango normal sí y ya se eliminó la tabla ahora te dejo este archivo para que puedas practicar tú y aprender nuestro objetivo es que tú puedas aprender como siempre aquí en tu canal ofreciéndote los pasos simples sencillos para todos ustedes muy bien amigas y amigos eso es todo no olvides suscribirse y activar la campanita para que ustedes sean los próximos en ver los siguientes vídeos que vamos a subir aquí en tu canal hasta la próxima